Estos apartamentos modernos cuentan con conexión wifi gratuita y están a 300 metros de la estación de Metro Plaza de Sants, desde donde se puede llegar al centro de la ciudad en 10 minutos. La estación de tren a B de Sants está a 10 minutos a pie. El Exalt 21 ofrece apartamentos luminosos con aire acondicionado, televisión de pantalla plana con canales vía satélite y reproductor de DVD. También tienen sala de estar con sofá cama y baño grande con secador de pelo. La zona de cocina está bien equipada con lavavajillas y lavadora. El aparcamiento del hotel se puede reservar por un suplemento. El centro de convenciones FIRA de Barcelona está a 5 minutos en coche, en la Plaza de España. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.